Así mismo es. Señores, vamos a pasar a otra información y es de mi amigo Luis Abinadel Corona. Bien hecho. ¿Cómo es posible que usted no hay rango aquí que esté por encima de la ley? Así mismo que se le ponga fuerte a la gente. Dice Luis Abinadel sobre general que increpa a gente de DGC al momento de fiscalizar su vehículo. Mira lo que te voy a decir. Que se le ponga fuerte a su gente así mismo. Bien hecho, señor presidente. Mira lo que te voy a decir. Aquí hay que tener dos tipos de policía. El que aplica la ley y que dé el chance. Porque la gente lo quiere los dos. También es verdad. La gente lo quiere los dos. Entonces, si policía viene y te aplica. Policía, el diablo. Si te dé el chance. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Entonces. Hay casos que no se puede ser tan extremista. En otros hay que serlo. Pero déjame decirte algo. Aquí hay mucha gente que tiene amigos. Analfabetismo más poder es igual a desorden. Muchos de esos policías a veces son analfabetos. Mira, mira, mira lo que. Falta de conocimiento. Y se exceden. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que, lo que dijo el presidente Luis Abinadel. Vamos a ver. Ví ayer, creo que es lo conveniente y lo que procede. Es que el cabo de la policía, una mujer que usted menciona, está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien. Tiene que someterlo. Por esa razón. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido, el partido también informó. Que dijo que no solamente ella está suspendida, sino que se va a someter para sanciones y posibles pulsiones al diputado. Esto no lo vamos a permitir aquí. Aquí viene el que está la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Imagínate un momento tan difícil. No hay un alto adiós que puede estar por encima de ella y que quede claro en este gobierno. Señores. Señores, Dios, Dios, Dios. Tocó madera, dice mamá. Hasta golpe en la mesa. Muy bien, señor presidente. Mire lo que digo. Aquí la policía hace su trabajo, pero si la policía apresa 50 personas, llaman 10 políticos para que suelten el 30. Ese es el problema. Todo aquel que tiene un ching de poder aquí. Hando otro video ya hoy de anoche. No, pero que esto no es una cosa que estamos diciendo. Que una persona violó un toque de queda o que una persona anda sin marcarilla, que es más por eso que los políticos ahora se están llamando para que suelten a su gente. Sino más bien que estas son personas que agreden a mujeres, atentos a que tienen un rango, o que agreden a las personas atentos a un carguito o a un rango. Mira lo que pasa con el general, con el general, perdón que te interrumpa. Con el general, puede ser Luis Abinader, que es el presidente, y a usted tienen que ponerle su multa, igualito. ¿No entienden? Igualito. Entonces el general quiso agredir. Ah, entonces, la que anda con el general, esa es la que tiene un rango fuerte, que eso se cree que es lo último. ¿Eso es aquí que tú dices? No, lo que pasó con el general, la DGC, ¿se entiende? Los muchachos de la DGC, yo he visto policías más decentes que los de la DGC, que esa gente está en el medio, en el sol, 24 horas, y usted viene a hacer una infracción y quiere ponerse bruto. ¿No entienden? Hay que dejar que cada quien haga su trabajo. Porque si usted pone, mira, yo he visto situaciones, vente presos. No, déjate de cosa, que el poder es para usarlo. Sí, pero veinte presos, por eso tiene que acabar. Veinte presos, ya, cincuenta políticos. ¡Hélo, comandante! ¡Comandante! Ese muchacho que lleva para su casa. Si a mí me llevan, yo te llamo, tú no me sueltas. Viene muchachos, nosotros atravesados. Pero tú no hablas por mí. Pero cuando yo entro ahí, te hacen todo y tú así... Ni caso te hacen. Ni caso. Bueno, nomás dice. Bueno. No, 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 señores. Está muy bien lo de que el señor presidente se pronunciara y que dijera que nada, que ningún rango está por encima de la ley y está muy bien, es cierto. Pero también los policías no pueden ser extremistas. Vuelvo y repito. No se debe ser extremista. El que no caiga su marcaria está preso. En la mayoría de los casos, la gente se excede también y siempre quiere que le den un chance. Pero si usted ve que la gente de verdad lo necesita, podérselo. Porque era como yo le decía ayer. Pero que ellos se lo dan. El gobierno no puede estar dándole dinero a la gente y la fiscalía quitándoselo. No, pero que ellos se lo dan. Ellos hay chance. Yo he visto personas que, por la decencia, la pegan frente al cuartel, le he visto yo. ¿No entiendes? Se montan tranquilos. Ah, no, muy bien. Mira, había un muchacho, un joven que iba con su niño en el carro. Está preso. Va, me dice, no, por favor, ayúdenme. Déjenme llevar al niño a la casa y yo sigo para igual. Y cuando estaba en la casa que salió la esposa, el comandante le dijo, ¿y chance? Vamos, vea, entre. Que no vuelva a pasar. Claro, pero si usted se pone de loco, está llamando ahí. Ahí tiene. ¡Eva allí! En el camión. Encima del camión empiezan a llamar. Hubo uno que me ofreció 10 palos. ¡Eva 10 palos! No, porque ustedes son segunderos. Espérate, 10 palos. No, ustedes no. Ustedes son segunderos. Ahí están los light. Tiene que ver quién es el segundero. Y Filo, son unos segunderos. No, no. Gracias, ustedes. ¿Te imaginas? Si a mí me agarran con Filo y Filo empieza de segundero, le doy un trompón. ¿Te imaginas? La policía en la calle. Sin cámara. Ay, Dios mío. No, fueran abusadores. Siempre he dicho que los jóvenes están. Que los jóvenes también están. Hay flacos tenían una cuneta. Para proteger de los derechos. Para proteger los derechos de los ciudadanos. Pero también su segunda era porque mira, Filo da una cuerda. ¿Con cojones? ¿Dónde se ha ido? No, porque hay razones. La gente tiene razones. La mañana estaba con un frío. No siempre se está violando porque se quiere violar. Siempre hay razones. No hay razones. No hay razones. No hay razones.